¿Se puede? Pasa Hola hijita, compré uno de estos, es de segunda mano, lo conseguí en Paruro Por aquí me puedes hablar cualquier cosa que necesites que yo estaré atento, ¿ya? Pero eso es para bebés Pero tú eres mi bebé, así puedo cuidar tu sueño y te puedo despertar para que no llegues tarde al colegio Tengo el arma en mi celular Ah, bueno, eh... Como prefieras ¿No quieres que te cuente un cuento? ¿Que te cante una canción de cuna? Es que como me perdí varias etapas de tu vida Ya, ya, está bien, yo entiendo Chao, te llevo esto entonces Ay, Tito, anda a dormir, voy a estar bien Además, en un rato viene Linda Ya, está bien, que sueñes con los angelitos Quiero estar contigo noche y día Y no sabía, no te esperaba Pero si me hacías falta Cuentas historias que nos perdimos Porque no estaba contigo Sálvate, Juana 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 Tito, ¿oy ese milagro? Ah, eh, quiero prepararle su lonchera a mi princesa Muy bien, yo le estoy preparando la lonchera a Joel Acompáñame Eres el cobrador más lindo del mundo Tienes una sonrisa angélica Tan sencillo, fruto, encantado Con tus comentarios bestias me hace soñar Bello soltero, ejemplo de varón Que no daría yo por subirme a tu bus Eres el cobrador más lindo del mundo Ay, ¿te puedo ayudar? No, no, no Por favor Tan sencillo, fruto, encantado Con tus comentarios bestias me hace soñar Bello soltero, ejemplo de varón Que no daría yo por subirme a tu bus Charito, ¿servilletas tienes? Ay, qué traigo, acá está ¿Qué tía? ¿Qué? Buenos días ¿Pasó algo? Estamos haciendo la cola para el baño Sí, está pasando de todo acá Abuelo, ya puedes, apúrate, abuelo Por favor, tranquilícense Ya saben, a mi jilguerito le gusta tomarse su tiempito Eh, ¿no hay otro baño? Sí, el silo en el segundo piso Pero no te lo recomiendo Ah, sí, verdad Pero ven, ven mamita Te voy a ceder mi lugar ¿Qué haces? ¿Un ratito? Ven, ven, ven ¿Qué está pasando? No, ven que está en el colegio Ay, bien, estos son, ¿no? ¿Por qué así? Qué barbaridad No es así, tampoco Yo todas las mañanas como fin Suave, suave, suave Otro que se quiere colar A ver ¿Qué crees? Que somos once Rápido, hija ¡Entregate! ¡Yo lo prometo! ¡Rápido! ¡Esta es normal! ¿Qué fue eso? ¡Esta es la vida de colar! ¡No lo siguen! ¡No se quita las necesidades! ¡Compadre, qué bien cayó una chelita Después de una dura semana de chamba Y no va a cher ¿Qué te pasa? No quiero que Maripaz me ampalle tomando Pero dijiste que había ido con la yulia a comprar zapatillas, compadre ¡Ah, ¿verdad? ¡Gracias, compadre! ¡Salud! ¡Claro, pues, hermano! ¿Sabes? Me preocupa que Maripaz no quiera saludarla a su mamá por el Día de la Madre ¿Eso te ha dicho? Sí, le dije que aproveche para comprarle algo a su mamá Pero me dijo que a Lorena no le guste el Día de la Madre No, no creo que la Lorena sea tan loca ¿A qué mamá no le guste el Día de la Madre? Eso te ha dicho seguramente para no saludarla Bueno, ¿y qué hago, hermano? Entre madre y hija me van a volver loco Habla con ella ¿Con quién? Con Maripaz Dile que no estaría en este mundo si no fuera por su madre ¿Y por mí también? Bueno, pero el Día de la Madre es primero, compadre Y madre, solo hay una Antes, cuando no estaba el Pepe, yo le aconsejaba el Titos Y ahora ni la hora me pide la vuelta Yo me pregunto dónde quedó esa amistad ¿Sabes qué pasa? Que Lorena tampoco ayuda Lo tiene atravesado al Valentino Compadre, está bien que ella sea la ogra y tú comprensivo Sí, bueno No es que a mí también me encante Valentino para mi hija Tampoco me gusta que me haya engañado diciendo que le gustaba otra chivola, ¿no? Pero yo sé que en el fondo Valentino es un buen chico No tiene un corazón noble, es espontáneo ¿Y por qué no te gusta para tu hija si es igualito a ti? Ay, Pepe Para los padres todos los pretendientes nos parecen poca cosa para nuestras hijas Tendrías que ser padre para entenderlo Perdón, compadre, no quise hacerte sentir mal Happy no tendrá mi sangre, pero es como hijo para mí Sí, 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 tienes razón Hablé por hablar En verdad, lo que pasa es que no creo que Maripaz esté en la edad de tener enamorado Oye, no te pase, compadre ¿A qué edad tuviste tu primera flaca? Pero eran otros tiempos, compadre, épocas más sanas Ahora los chivolos están muy agrandados, ¿no? Yo creo que una buena edad para Maripaz serían 25 años No he dicho nada gracioso, ¿ah? ¿Qué te pasa? Ya sabes que mejor voy a llamarla Llama, llama Aló, hijita, te habla tu papá Hola, Tito, obvio sé que eres tú ¿Qué pasa? Nada, solo llamaba para saber si estás bien, si necesitas algo Estoy bien, gracias La Yuli está contigo, ¿no? Sí, Tito, estoy aquí Bueno, hijita, cualquier cosa me llamas Chao Chao, chao, hijita Me mandó besitos Es tan amorosa, mi hijita Salud, hermano Salud Qué bonita esa señorita, ya salió el sol Ya tengo que ir al policlínico, así que mejor váyanse despidiendo Anda nomás, Yuli, no voy a hacer cosas que llegues tarde Si quieres te podemos acompañar Y así podemos estar más rato juntos Qué buena idea No, Maripaz, quedamos en una cosa y la tienes que cumplir Si no, no me vuelvo a apresar para tus encuentros Bueno, bueno, pero vayamos a las nuevas lomas, ¿no? Pero es que no te pueden ver ahí Ay, pero en la esquinita nomás nos despedimos Eso sí ¿Qué, qué, 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 qué Yo no te aizes tu ¡Suscríbete!